Tengo que decir que Río Guadalave jamás pensó que esto podría pasar, eso está claro, pero no puede llegar el gran papel que está haciendo Ryan Cooper. Cooper ha tenido que esforzarse mucho para llegar hasta aquí, le ha ganado a casi todos los grandes nombres del mundillo, pero claro, Río no ha perdido una carrera en 4 años y no creo que quiera empezar ahora. Está claro que va a ser una carrera espectacular. Esto es lo que estábamos esperando, así que quiero oír los aplausos. Ryan Cooper ha salido de la calle para ganarle a los mejores. ¡Uh uh! Fijaos en este tipo, Río no está ni mucho menos de paseo, el Soudan King está deseando que esto empiece, quiere echarse a rodar ya. Bueno, supongo que Río se encuentra a tope porque ha apostado el Evo 10. Eso es lo que yo llamo a dar con dinero. Cuando todo haya terminado, no habrá más discusión sobre quién es el King. ¿Estáis preparados? ¡Vamos, amigos! ¡Nada de charla! ¡No, no, no, no! ¡Pasamos a la acción, gente! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Está claro que hay mucha gente que no se puede creer lo que está viendo! ¡Rio Guadalave no había perdido una carrera en cuatro años! ¡Hasta ahora! ¡Vaya RIO tiene muchos fans en Nevada y no les gusta ver perder al SOT, aún que... ¡Aún así, los resultados cantan! ¡Rion Cooper es quien está ganando! Bueno, esto se está convirtiendo en... Eh... Un segundo, amigos... ¿Cómo podemos verla? ¡Vamos! ¿Ya está listo? Un coche total y un piloto igual... Saludad a Río Guatanave, le llaman en remontada, es porque se ha hecho famoso por ganar en el último minuto, no le deis nunca por vencido. ¡Adiós, a darlo todo! ¡Ryan Cooper ahumándolos hasta las ruedas, damas! ¡Oye, veo una bandera ahí! ¡Estamos a sólo unos segundos! ¡Están en marcha! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Qué manera de avanzar! Bueno, tengo que decir que Arneio Cooper ha estado fortísimo en las pruebas de Super Promotion y está en un gran momento. Creo que este tío nos va a brindar grandes carreras. Como decía, no tenemos... ¿Podéis superar el nivel de esto? Sí, es ok. Ahí está Río Guatanave, Río Guatanave, un maníaco total, al volante. He visto a este tío estableciendo récords. A punto de dar el inicio, los coches colocados y ríeos vamos. ¡Pie pie! ¡Pie pie! ¡Pie pie! ¡Gracias! 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 Río no había perdido una Ese tío conoce bien el peligro Río Guatanave Me encanta el chivirón de adrenalina Y le ha llevado a lo más alto Y todos parecen estar listos ¡Ahí está! ¡Ha empezado! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!